Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos, la reacción de Mijares al ver bailar así a su hija Lucerito Mijares. La cantante Lucerito Mijares está descubriendo su camino en la industria del espectáculo y poco a poco suma grandes logros en su carrera, como fue el del domingo pasado en el concierto que dieron sus famosos padres en el Auditorio Nacional donde cantó en inglés. En esta ocasión pudimos ver a una Lucerito Mijares transformada más desenvuelta arriba del escenario, pero hay un video en especial que se hizo viral en el cual Lucerito Mijares se encuentra cantando mientras su papá Manuel Mijares está tocando la guitarra y vemos a ella bailar, pero en ese momento se voltea y hace twerking, a lo cual la reacción de Manuel Mijares sorprendió, ya que al ver bailar a su hija así solo se ríe y deja de tocar. En los comentarios de dicho video se leen los siguientes, Mijares muriéndose de la risa, jajaja. Es una chica que brilla con luz propia muy linda y carismática. Mijares está enamorado de su retoño con solo verlo se le ilumina su cara de amor. Tiene el carisma de sus padres, jaja, morí con esa parte y lo hizo dos veces. Ya agarró valor. Qué niña carismática, tiene una presencia y Mijares no beba, no hagas eso. Quiero verla con el cabello lacio, Mijares. Tiene una voz hermosa, debería de hacer presentaciones solo ella. La risa de él. Lucerito Mijares es lo máximo, sencillez, carisma, hermosa voz, no le pide nada a Ángela Aguilar. Se ve muy bien con ese look, muy delgada, muy hermosa. Esa huerca es bien chistosa, jajaja. Yo creo que si se proponen los caza de nuevo. No entiendo por qué la comparan con Ángela si ambas son completamente diferentes. Una tiene talento, trabajando desde pequeña y la otra es carismática. Tiene el carisma de sus padres, Mijares muriendo de risa. Tener contacto con la industria del entretenimiento no ha sido algo del otro mundo para Lucerito Mijares, ya que desde pequeña conoce de cerca este mundo. Dicho acercamiento a tan temprana edad hizo que la hija de Lucero y Manuel Mijares tuviera una infancia y adolescencia ajena a la de muchas niñas y niños. Por ello, considera que no es una niña normal, según reveló para una entrevista a la revista ¿Quién? Durante su infancia y primeros años de adolescencia, Lucerito Mijares estuvo un tanto lejana de los reflectores, pero eso no significó que no conociera de cerca qué significa ser famoso. ¿Y tú qué opinas del baile que hizo Lucerito Mijares? ¿A ti te gustaría que ella diera un concierto sola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.